Aún peor que el coronavirus han calificado el hongo negro, la infección conocida como mucormicosis, normalmente rara, que muestra una tasa de mortalidad del 50% y a algunos pacientes solo se logra salvarlos extirpándoles un ojo. En los últimos meses, India ha registrado miles de casos entre pacientes que se habían recuperado de COVID o estaban en proceso de recuperación. Los médicos aseguran que existe una relación con los esteroides que se usan para tratar el COVID. Los diabéticos tienen un riesgo mayor de sufrir mucormicosis.